Hola amigos, aquí estamos en Atelier Hermanos a la Obra y les voy a mostrar cómo hay que disminuir los puntos para hacer la sisa de nuestro chaleco que me han preguntado cómo lo hacen para poder seguir haciendo el chaleco todo con el mismo bastidor perdón, telar miren, entonces el punto que tenemos aquí lo vamos a pasar para el lado ¿ya? el punto que tenemos acá lo vamos a pasar también para el lado ya tenemos dos puntos de descuento y vamos a tejer toda esta corrida para tejer esto recuerden de que es pasar el punto de abajo encima entonces vamos aquí y vamos urdiendo vamos a urdir toda esta corrida y vamos a tejer lo que tenemos menos obviamente los puntos que tenemos descontados déjame tejerlo para acuerdos hola, aquí estamos de nuevo miren, entonces para poder seguir haciendo la sisa tenemos que descontar todavía seis puntos en total entonces vamos a seguir con los otros acá este para la izquierda ¿cierto? y este para la derecha entonces obviamente tenemos que urdir de nuevo y en este caso para que ustedes vean tenemos que urdir en como quien dice en medias lunas ¿ya? vamos a urdir toda esta parte para que se fijen lo que vamos a hacer y claramente como ya descontamos cuatro puntos vamos a llegar solo hasta aquí y después cuando estemos con la lana parte aquí nos devolvemos en este sentido entonces así vamos tejiendo para hacer la espalda aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y nos faltan descontar dos más entonces repetimos este ejemplo otra vez más ya entonces aquí tenemos los seis puntos libres ahora vamos a tejer en medias lunas de esta forma de ida y vuelta vamos a tejer tanto como corresponda a la espalda de la persona que estamos haciendo este chaleco luego cuando estemos en el otro costado vamos a ir aumentando los puntos de esta manera ¿cierto? bueno aquí hemos tenido el otro lado por ejemplo vamos a hacer una corrida va a aumentar un punto y tejemos una corrida llegamos acá con la lana hacemos el otro punto y nos devolvemos y así sucesivamente hasta que vamos a terminar cerrando todos los puntos que nosotros descontamos y así queda en forma de B la sisa que estamos haciendo actualmente espero que les guste que nos sigan en Instagram fanpage y Pinterest en nuestro atelier manos a la obra que estén súper bien saludos ¡Gracias! ¡Gracias!